Vamos a aprenderte a aprenderte, vamos a esa pareja a la pista Buenas noches, buenas noches a la COPE, buenas noches a las breñas Arrancó la coda, aquí llegó el chaval de Santiago Para que goces mejor, arriba la coda Así me supe iniciar, transitando esos lugares Y nunca me voy a olvidar, de las escuelas plurales Paraje 58, mala cara a los linares Esos fueron los lugares que me dieron crecer Batir coracho me fue un éxito primero Con un solo guitarrero En aquellos tiempos que empecé ¡Ay, se escuchó el sopital, sí señor! ¡Arriba, arriba, arriba la coda! ¡Ay, me está gustando ese bailarín! ¡Veta, veta, veta! Cuando suena la ranchada en el baile de los guríes Ninguno se queda sentado Si hasta el viejo más amargado Retosa como cabrito Para el piollo no hay miseria Baila, chupa y pega un grito Pero el hijo en Club Comercio Donde trabaja un obrador Entonó su profesión con cariño despacito Muchos hay que agradecerle A Don Julio Gorocito ¡Ay, me está gustando la coda! ¡Ay, me está gustando esos bailarines! ¡Ven ese moche! ¡Ahí va el saludito para el amigo Torri Armich! ¡Arriba la coda! ¡Veta! Señoras y señores Está tocando la fuerza joven de Chávez Para que goce y baile, mi amor ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, oh, pa! ¡Ah, ya, 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 ya! Lindo, lindo, lindo lo haigan mi gente Apuramos el pasito en la noche Porque aquí llegó el chame santiagueño Para que goce y baile y desee la noche ¡Eh, ja! El saludito para los colegas músicos Para la super del amigo José Rivero Ahí está el saludo ¡Pepa! Que siga la joda Que siga el baile de la noche Porque está sonando Germán Bodón ¡Saparado! ¡Peta la joda! ¡Peta la joda! Que te vas a dejar Y que vas a intentar Empezar otra vida ¿Dónde vas? Para ti es lo mejor El amor donde está Y con el que pasó Pero no No te puedes marchar Si no vas a dejar un poquito de ti Aquí dentro Diosnúdate Voy a hacerte el amor Una vez y otra vez Llevarás en tu piel El más grande recuerdo Pero no No te puedes marchar Si no va a terminar Esa historia de amor En tu pecho Diosnúdate Voy a hacerte el amor Una vez y otra vez Llevarás en tu piel El más grande recuerdo Saludito para el amigo Javier Estancó La presente de la noche Hoy te vas ¿Qué te vas a dejar? ¿Qué vas a intentar? Empezar otra vida Hoy te vas Para ti es lo mejor Para ti es lo mejor Y el amor donde está Y con el que pasó Pero no No te puedes marchar Si no vas a dejar un poquito de ti Aquí dentro Desnúdate Voy a hacerte el amor Una vez y otra vez Llevarás en tu piel El más grande recuerdo Pero no No te puedes marchar Si no va a terminar Esa historia de amor En tu pecho Desnúdate Voy a hacerte el amor Una vez y otra vez Llevarás en tu piel El más grande recuerdo Llevarás en tu piel Solamente cuatro letras Yo pedí que tú me digas Cuatro letras nada más Y yo te daba mi vida Pero tú me despreciaste Y hoy estás arrepentida Por aquel que me cambiaste Y hoy se acaba Mi alegría Las cuatro letras decían Amor, amor Nunca quisiste Decírmelo Había otro Mejor que yo El que ahora te abandonó Y ahora quieres que las cuatro letras Te las diga yo Te las diga yo Pero ahora ya no puedo Te muero el corazón Vete pronto, por favor Baila, 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 Chaco Baila las breñas Y que siga la joda Que siga el baile nomás Vuelta, vuelta, vuelta Saludamos a los amigos Que se hacen presente en la noche Para la amiga Tamara El saludo Sonido Norte Para la amiga Vale ¿Dónde estás, Tony Arnich? Arriba la joda Sonido Norte Ahí estamos Baila, baila, Chaco Porque las breñas Están de fiesta La noche, sí, señor Aquí llegó la fuerza Joven del Chávez Para que goces de amor Y se va Ahí está, sí, señor Fuerte los aplausos Para los bailarines Fuerte, fuerte los aplausos Ahí va el saludito Para la amiga ¡Vuelta la joda! ¡Vuelta la joda! Saludamos al amigo Rica Mansur Por hacer posible este baile, sí, señor Nunca había perdido en el amor Siempre había cortado de esta vida las maduras Hoy soy perdedor Estoy llorando mi dolor, mis amarguras Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y por mi dolor y todo Te agradezco la lección Y no me cambies por él, mi amor ¡Joda, joda, 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 joda! Se me termina la vida Ay, si tú no estás Mis días son malos Y no la quiero pensar Y si algún día me faltas Mi corazón se hace hielo Si el destino se acepta No la destruya mi pena No me cambies por él No me cambies por él Mis días son malos La vida tiene sabor a él No me cambies por él Y no me cambies por él Yo a ti te entrego el alma Y tú lo sabes Que te entrego la piel No me cambies por él Siempre te veo sufrir Cuando me hablas de él Porque yo soy tu amigo Que me gustaste y tú lo sabes muy bien Si algún día me falta Mi corazón se hace hielo Si el destino se acerca No la destruya el freno No me cambies por él No me cambies por él Si mis días son malos La vida tiene sabor a él No me cambies por él Y no me cambies por él Yo a ti te entrego el alma Y tú lo sabes Que te entrego la piel Ay, me está gustando la joda Sí, señor Baila, 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 Chaco Otra vuestrita no más Se está tocando la fuerza joven Déjame para vos Para que lo vos se mejor Lindo lo baila, mi gente ¡Gracias! 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 Saludamos a los colegas músicos Los muchachos Los muchachos de La Única ¡Ay, no de saludos, sí, señoras! Para la gente de Pampa de los Guanacos Para el amigo Mar ¡Ay, no de saludos! ¡Venta, venta, venta la joda! Porque aquí llegó Germán Pogosa Y su banda Para que lo bailes y lo goces, señoras Para el amigo Coqui Medina ¡Ay, no de saludos! ¡Venta, venta, venta, venta! ¡Muchachamos no más! ¡Ajo, ajo, ajo! Sonido Norte A no aflojarle, a no aflojarle mi gente Porque el que afloja pierde la noche Ahí está, sí señor Lindo lo están bailando Lindo lo están disfrutando mi gente El aplauso es para ustedes Que son los que le ponen el color A la noche, sí señor Para ustedes los bailarines Nosotros muy contentos De llegar una vez más aquí al Club Cooperativa Germán Pogonza y su banda Vamos a seguir, vamos a buscar Un bloquecito de balseado Para que lo baile Para todos los que están pidiendo, sí señor Para que lo baile el amigo Hugo Medina El amigo Coqui Medina, claro que sí Ahí está el saludo Vamos, ¡meta la joda lo machango! Para la gente de seguridad Ahí va el saludo Para todo el staff del amigo Rika Mansur ¡Ey! ¡epa! Para el amigo Victor y Nancy que están bailando Ahí sí señor Ahí va el saludo Porque nosotros estamos para complacerlos a ustedes los bailarines ¡Ojo! ¡Ojo! Ay, me están gustando esos bailarines, sí señor Para el amigo Zamora Para el amigo Juárez Ahí va el saludo ¡Ey! ¡epa! ¡Ey! ¡epa! Se está sonando la fuerza con el de Chaboneta Desde las Breñas, Chaco Para todo el país A no aflojarle, a no aflojarle mi gente Porque esta fiesta recién comienza, sí señor Baila, baila Chaco Para el amigo Coco Cilicín Ahí va el saludo Baila 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 Dale que se va Vino Baila, baila Baila, baila Baila, baila Ahora venís a decir Que no me querés Que lo nuestro no es Como esperabas Y te me das Después de haber soportado La oscuridad Intentar, intentar Llevarnos bien Las marchas Y hubieras pensado mejor Antes de enamorarme Ahora ya es tarde Y me vas lastimando Con esa intención De no verme nunca más Hoy Voy cruzando puertas Sin mirar atrás Porque en esta guerra No pude ganar Y me tocó sangrar Y no Me tuviste en cuenta En esa decisión Me dejaste solo Sin decirme adiós Sin decirme adiós Baila, baila Baila, baila, baila Chaco Esto es lo nuevo Hermano Bolsa Para vos Ahora venís a decir Que no me querés Que lo nuestro no es Como esperabas Y te me das Y te me das Después de haber soportado La oscuridad De intentar, intentar Llevarnos bien Las marchas Atrás No hubieras pensado No hubieras pensado Mejor Antes de enamorarme Ahora ya es tarde Y me vas lastimando Con esa intención De no verme Nunca más Y hoy Voy cruzando puertas Sin mirar atrás Porque en esta guerra No pude ganar No me tocó sanar Y no Me tuviste en cuenta En esa decisión Me dejaste solo Sin decirme adiós Sin decirme adiós Que siga la joda Seguimos presentando Lo nuevo Para que lo goces Mi amor ¡Viva! Y le va a doler Sí señor Cuando me vea Del brazo Con otra Y sé Que lo que suelto Son palabras De despecho Estoy herido Por el daño Que me ha hecho Quizás mañana Me logre sentir mejor Pero sé Tarde o temprano No la logre sacar Del techo Reconstruir Todo lo que Dejo desecho Y perdónala Así que me pida Perdón Estoy buscándole Un final Y no le encuentro Siento importancia Por esto Que llevo dentro Yo sé muy bien Que me ha dejado Esta vez Pero sé Pero sé que después Me va a doler Cuando me vea Cuando me vea Y yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Ahora sabía Que me está doliendo Pero ella Le va a doler Baila 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 Chaco Sonido norte Para vos Estoy buscándole Y un final Estoy diciendo Amor A otra mujer Cuando me busque Yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Ahora sabe Que le está doliendo Pero ella Le va a doler Baila Baila Mi gente Dale que nos vamos Dale que nos vamos Sonido norte Baila